¿Qué tal amigos que hoy nos han conectado? Estamos el día de hoy transmitiendo desde el laboratorio número dos del Instituto Juan Bosco de Huargo. Como ustedes podrán ver, estamos en la instalación nueva, recién, recién inaugurada este año a favor de todos nuestros estudiantes de las diversas carreras de contabilidad, secretariado ejecutivo, administración de empresas, desarrollo de sistemas de información y también para toda la comunidad en sí que estamos capacitando durante este año dos mil dieciocho. Un agradecimiento especial porque este medio año que hemos tenido un corte, una paralización de las actividades académicas, ya hemos retornado en nuestras pequeñas y cortas vacaciones y hemos tenido gran aceptabilidad en nuestra campaña de traslados y convalidaciones. Aún estás a tiempo si tú no estás conforme donde estudias, por las pensiones, por los docentes, por las instalaciones, te esperamos acá en el Instituto Juan Bosco de Huargo donde puedes observar que recibirás una educación en los ambientes adecuados, en un confort adecuado para que tú y tus capacidades, todo, puedas lograr tus objetivos, concretar y tener un título profesional en tan solo tres años. Estamos transmitiendo el día de hoy porque vamos a realizar el sorteo de, como ustedes podrán observar, unas gorritas, ya que estamos celebrando y conmemorando, pues, el aniversario de nuestra hermosa ciudad, una tierra primaveral llena de encantos y de embrujos. También vamos a sortear dos USBs personalizados, dos USBs personalizados que el Instituto Juan Bosco de Huargo gustosamente está poniendo a tu alcance para que tengas, pues, una herramienta adecuada para llevar tu información. También estaremos sorteando, como ustedes verán, unos gorritos muy bonitos que han sido elaborados por una empresa bastante prestigiosa de la ciudad de Lima, como ustedes podrán ver. Estoy modelando acá un gorrito en el que dice, ¿no? ¡Huanuqueñita bonita! Y es que, ¿qué huanuqueña no es bonita e inteligente, ¿no? Entonces, esto va para ustedes, chicas, para ustedes, chicos, de repente que han concursado. Muchas gracias. Hemos tenido más de 300 comentarios y el día vamos a, el día de hoy vamos a premiar, pues, su tiempito que se han dado para participar. El concurso era, ¿en qué año se dio el primer escudo de Huánuco? ¿En qué año se dio el primer escudo de Huánuco? Y fue en el año, pues, de 1543. A todas aquellas personas que hayan contestado y que ahora vamos a realizar el sorteo y hayan tenido una respuesta acertada, se podrán llevar el día de hoy sus gorritos y también se podrán llevar sus USBs. Estos gorritos están bastante bonitos, son totalmente bordados, como ustedes lo pueden apreciar. Y es que nuestra área de marketing se está encargando, pues, de toda la promoción de estos eventos, se está encargando de realizar este tipo de sorteos, propiciando, pues, así, de esta forma, la cultura a través del Facebook y del Internet y saber un poquito más también de nuestra región. Muy bien, vamos a anular, me dicen tres, vamos a anular a los primeros tres y los otros cinco que salgan van a estar considerados, en todo caso, para ser ganadores de los, este, gorritos y de los USBs. Vamos a comenzar con el primer eliminado, ¿no? El primer eliminado de la tarde es, o eliminada de la tarde es, Lila Chagua Malparto fue fundado en el año 1539 por el español Gómez de Alvarado y Contreras y otorgado en el año de 1543 por el gobernador Baca de Castro. Lila, te acabas de perder la oportunidad de llevarte un gorrito o un USB. ¿Sacamos un ganador, me informan, o sacamos los tres eliminados? Sacamos los tres eliminados. El otro eliminado, la otra eliminada es, Leonel B, guión A, Leonel B, eliminado, el otro eliminado es, a ver, muchas gracias a todos por participar, entonces, de estos concursos que organiza la oficina de marketing del Instituto Juan Bosco de Huanco. David Fretel, eliminado, David Fretel, también eliminado. Ahora sí, sorteamos el primer gorrito de la tarde, sorteamos el primer gorrito de la tarde, y el ganador o la ganadora es Joyce Osorio Santillán. Joyce Osorio Santillán, te acabas de ganar uno de los gorritos del Instituto Juan Bosco de Huanco, de repente te toca, pues, guanqueñita bonita, o yo amo a Huanco, ¿no? Vamos a ver cuál gorrito te puedes estar llevando. La segunda o el segundo ganador es L.C. Rodríguez. L.C. Rodríguez, mil quinientos cuarenta y tres, también L.C. Rodríguez, te acabas de llevar el segundo gorrito. Vamos a sortear el tercer gorrito, y es que han sido muchos los participantes de este concurso que ha realizado la oficina de marketing. Vamos a ver el tercero, la tercera ganadora. El tercer ganador, un varón, de repente para su, no sé, esposa, su hija, puede ser o su enamorada, Willy Morón Carguaricra. Willy Morón Carguaricra, te acabas de ganar un gorrito auspiciado por el Instituto Juan Bosco de Huanco. Ahora sí, vamos a sortear los dos USBs. Vamos a sortear, por favor, a ver si me ayuda la cámara. Tenemos dos USBs en dos tonos muy bonitos, plateado y rojo. Justo el rojito, color institucional de acá, de Juan Bosco de Huanco. Solange Caldas. Solange Caldas, vamos a verificar, acabas de poner, creo que has puesto una respuesta que es incorrecta. Vamos a verlo, la verificación, luego. Pero Solange Caldas también. Y el último USB de la tarde es para José Quispe Santos. José Quispe Santos, te acabas de ganar también un USB. Como hemos mencionado, es en 1543, el área de marketing ya me estará diciendo, en todo caso, si las respuestas están, pues, correctas, van a corroborar que hayan seguido los pasos indicados a través del Facebook. No se olviden, vuelvo a mencionar, Solange Caldas y José Quispe Santos se han llevado pues los USBs y también el señor Willy Morón Carguaricra, la señorita o señora Joyce Osorio Santillán y el C. Rodríguez se acaban de llevar sus gorritos. Ya sabes, el Instituto Juan Bosco de Huanco está ubicado en sus dos locales. Sede principal, Girón 2 de Mayo 470. La primera sede también que tenemos en 2 de Mayo 540. Muy pronto estaremos inaugurando nuestro local en Amarilis y también en el Girón Mayo para que ustedes tengan, pues, mayor confort y estabilidad en cuanto a su educación. No se olviden que contamos con las carreras de Secretariado Ejecutivo, Computación e Informática, Contabilidad, Desarrollo de Sistemas y Administración de Empresas. Los estamos esperando. Síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram. No se preocupen si no fueron ganadores en este sorteo. Vamos a tener también otros, otros sorteos, otros concursos durante lo que queda del año. Este sábado, no se olviden, este sábado tenemos un curso importantísimo. Nos está visitando el señor Ivo Yance, un prestigioso y destacado comunicador de la ciudad de Huancayo, con experiencias a través en la Municipalidad de Huancayo, en la Universidad Continental, experto en cocho. Él nos va a hablar todo lo que es taller de empleabilidad. Este curso no te lo puedes perder. Tenemos dos horarios para ti, turno mañana, de 8 a 12, o turno tarde, de 3 a 7 de la noche. Ya sabes, este sábado 18, en nuestro auditorio, Girón 2 de mayo, 520, los esperamos para que reciban el taller de empleabilidad. Ivo Yance estará con nosotros desde la ciudad de Huancayo. Él estará arribando a la ciudad de Huánuco, con la finalidad de capacitarlos en todos estos temas. No te puedes o no puedes dejar pasar esta oportunidad. No se olviden, vengan al Bosco, que el Bosco está cool. Escucha con Group com a la habitación, con el Oppo. No te vamos dar de igual a la habitación. No te vamos ayudar de la habitación. No te vamos dar de igual a la